Hay toda una lucha, porque Francisco predica toda esta teología de los pobres, que un poco retoma la teología de la liberación de una forma un poco más posmoderna, pero igual está eso un poco, y por el contrario los pentecostales y los neopentecostales predican la llamada teología de la prosperidad en muchos casos, pero en todo caso se emparenta mucho con la ideología neoliberal esto, cómo el discurso de los pastores evangélicos se emparenta mucho y establece muchos vínculos con el discurso de los libros de autoayuda, de cómo esta cosa simplista, de cómo resolver un problema concreto, una serie de consejos, logran captar público desde allí, desde esa capacidad para no solo dar un sentido religioso, sino también estar conectados con la forma de la subjetividad más contemporánea. Una característica que los identifica es la oposición al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, el ataque a las minorías sexuales. Hay experiencias de jóvenes que han sufrido mucho en las iglesias evangélicas, por ejemplo en Brasil, por su homosexualidad. Por el tipo de ejercicio de la política que hacen, si se expanden mucho, bueno, amenaza las bases mismas del compromiso democrático, por este discurso binario autoritario que tienen. Los gobiernos a los cuales más aparecen asociados son los gobiernos de tinta autoritario. No es casual que detrás de Fujimori en Perú estuvieron los pastores y de su hija Keiko Fujimori. El caso de Gianni Nani es en Bolivia. Y de todos modos, también han sido capaces, como decía, de establecer alianzas con gobiernos de izquierda. Es una tentación para los políticos progresistas establecer alianzas con pastores evangélicos, porque a corto plazo puede ser un beneficio, pero en el largo plazo, para una fuerza política que pretende expandir la democracia y el debate público democrático, siempre termina siendo un problema, como le pasó a Lula en Brasil y como podría pasarle a López Obrador en México. Entonces hay que tener muy bien en cuenta este peligro también que existe de la alianza para las fuerzas progresistas con los pastores evangélicos.